De verdad está por aquí Alberto Herrera. Vamos a ver, Alberto. Hay vida, hay vida fuera del plató. Y hay que aprovecharla, que tenemos dos días por delante. ¿Brío, nieve, lluvia o qué? Pues un poquito de todo. Vamos a ver, con tres grandes interrogantes. Vamos a ir respondiéndonos, ¿vale? Fíjate, primero, lluvia en La Coruña, en Cantabria. Se han acumulado en el Cantábrico más de 100 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de semana. 150 incluso en puntos de Euskadi. ¿Así hemos hecho? Pues coger al reportero canario del programa. A Miguel Vega. Y ha dado 24 grados estables en la silla. ¿Y dónde le has mandado? A Ávila, para que nos cuente qué sensación térmica tienes, Miguel. Se te nota, se te nota, Miguel. Gracias, Miguel. Corre, tápate. Vamos a buscar también valores más agradables, porque nos vamos a ir a buscar el contrapunto a Málaga, Torremolinos. Está Rafa Ávila por ahí. Y la pregunta, Rafa, es, claro, con más temperaturas, ¿hay también más turistas? ¿Cómo está el ambiente? Y a ver, quienes quieran esa previsión más tradicional, vamos con el mapa. Vamos con nuestro mapa. Y así respondemos esos grandes interrogantes. Que nos veamos todos representados. Previsión para el fin de semana. Es lluvia de estrellas. Y con el cielo despejado, menos en el norte, vamos a verlas. De hecho, hemos buscado además algunas claves. Mira, lluvia de estrellas, ya lo decíamos, guía de observación. Porque las que vienen, lo he apuntado por aquí. Son los restos de un cometa, ¿no? Las táuridas. Muy bien, muy bien. Este fin de semana se pueden ver con ese cielo despejado. Son restos de un cometa. O hacia el este, si intentamos salir un poco a tomar algo y aprovechar esas primeras horas de la noche. Bueno, algunos las van a ver, porque todavía no se han acostado incluso, ¿no? Pues a lo mejor, a ver si no las ven dobles, que es lo importante. Que lleguen a casa bien. Segunda cosa positiva de este espíritu proactivo. Muy bien. Pues oye, que las lluvias de estos últimos días han hecho mejorar las cosas, que también está muy bien, sobre todo en el Cantábrico. Vais a ver unas imágenes de cómo estaba el río Ebro. Fijaos, ahí está. El río, el río ahora. Y cómo viven, claro, la gente de ahí, pues precisamente está crecida de aguas. Pelayo, ¿qué nos cuentas? Bueno, que ya lo podéis... Porque ya está por aquí Miguel Ángel Aguilar y Pablo Montesinos a los dos Paradise Papers, que tienen banda sonora. Hasta ahora mismo. Esos 150.000 euros los ha reunido en un tiempo récord María Álvarez. En las redes, repasemos cómo. Ya en libertad, después de que el juez Pablo Llarena desoyera la petición de la fiscalía en la que se pedía esa prisión incondicional para los partidos constitucionalistas. De hecho, ya sabemos algunos de los nombres que está presentando para sus listas el PSC. Ayer hablábamos con uno de ellos, con el número 3 por Barcelona de IZ. Va a ser Ramón Espada. La Sexta Noticias. Buen fin de semana. Aplausos